241 mil millones de pesos ahorró el Estado colombiano en la vigencia 2013 gracias a la gestión que en materia de conciliación administrativa adelantó la Procuraduría General de la Nación. Hoy en nuestra sección La Procuraduría con usted, les presentamos el balance del año anterior de este mecanismo que permite dirimir conflictos entre particulares y el Estado sin necesidad de llegar a los estrados judiciales. Audiencias de conciliación administrativa como esta se llevan a cabo a diario en los diferentes centros de conciliación habilitados por la Procuraduría General de la Nación en todo el país con el propósito de resolver los conflictos que surjan entre particulares y el Estado. La audiencia de conciliación prejudicial es una instancia que se constituye en un mecanismo alternativo de solución de controversias que evita a las partes que están en conflicto acudir a la jurisdicción, acudir a la justicia en donde ellas mismas autocomponen su problemática, ellas mismas encuentran una solución con la ayuda de un tercero, que en este caso es el agente del Ministerio Público que las ayuda a llegar a una coerciera. Las conciliaciones administrativas le representaron al Estado en el 2013 un ahorro de 241 mil millones de pesos. Cabe destacar que en esa anulidad se registraron importantes incrementos en los diferentes indicadores sobre la gestión de la Procuraduría en la materia. Mientras en el 2012 se recibieron 55 mil 665 solicitudes de conciliación en el 2013 fueron radicadas 72 mil 888 lo que confirma la importancia y el posicionamiento de este mecanismo alternativo de solución de controversias. Las solicitudes de conciliación tramitadas aumentaron en un 75% frente al 2012 al pasar de 40 mil 821 a 54 mil 349 en el 2013. En cuanto a los acuerdos conciliatorios, estos tuvieron un incremento del 62% comparado con las cifras del periodo 2012. En esa anulidad se registraron 3 mil 389 acuerdos mientras que en el 2013 se alcanzaron 5 mil 463. Estas cifras reflejan a su vez el aumento en el porcentaje de acuerdos que se concretan a través de la conciliación administrativa respecto de las solicitudes tramitadas cada año indicador que pasó del 8.3% en el 2012 al 10.1% en el 2013. La conciliación administrativa tiene un importante efecto en la reducción de los términos ya que en un proceso judicial tarda en resolverse entre 10 y 15 años y con la figura de la conciliación el trámite no demora más de tres meses. Tenemos una nueva codificación, una nueva codificación que en mi criterio es la apuesta más frontal, más directa al fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. El nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, ley 1437, trae tres figuras en virtud de las cuales hemos podido posicionar la figura de la conciliación. Los usuarios de la conciliación administrativa reconocen las bondades de este mecanismo de resolución de conflictos. Hay una economía procesal que beneficia tanto a la entidad demandada como al demandante y también a la misma procuraduría porque se libera una carga procesal que en muchos casos resulta que no es necesario. Desde que gestionan la vía judicial administrativa, en estos trámites son unos trámites muy cortos que esencialmente dan viabilidad a que esencialmente se concilie y que la parte convocante, o sea, estos militares salgan beneficiados con este tema esencialmente que se concilie mediante la caja de decremín. Es importante destacar que estos acuerdos tienen la misma fuerza de ley que un fallo judicial.